El gobierno de Chile, como era lógico, hablaron con los señores de Waze, o sea, Google, para que sacaran la opción de que la gente marcara dónde estaba el control policial, porque era un desastre esto con la pandemia. Todos avisando que están ahí, todos conejeando por distintos lados y toda la gente en las calles, lo cual está muy mal. Pero cada vez esto partió con el espionaje, cada vez que existía una medida, inmediatamente salía la contramedida. Ejemplo, tenía usted los radares cobres para el auto, para la velocidad, y la norma X, y salía la pistola con norma X. Pasamos a la norma Y, la pistola Y, Z, ya sabes que se acabaron las letras, se acabaron los radares, se acabó todo. Medida contra medida. Sacaron la opción de que apareciera, usted reportara a la policía en la calle los controles. Ahora lo hacen con los animales muertos. Ponen peligro, animal muerto. Significa que ahí está el control, ahí. Pero no se fíe, ¿por qué? Porque esto va, tiene que entrar a la aplicación y lo más probable es que choque por andar jugando con el teléfono en vez de estar manejando. Así que, muy mal esto que anden con el animal muerto en la opción peligro. Yo personalmente uso Zygic, la opción de Waze, que nunca he tenido las marcas de la policía, pero me lleva para todos lados por calles chicas, lo que es hoy día más rápido. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Hondurraga. Soy Luis Hondurraga, pura tecnología en Agricultura FM y Canal 31 Tendencias. Gracias. 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 Gracias.